la huella del crimen y volvemos a hacerlo con el caso de Sancho, de Daniel Sancho. Y es que, al parecer, la noticia que hoy está en todos los medios de comunicación y que ya se ha comentado aquí en alguna ocasión, es que parece ser que la policía tendió una trampa, podría ser, insisto, a Daniel Sancho. El diario OK parece ser que ha descubierto un documento donde, a través de esa confesión, la policía le hubiera prometido deportarle a España. Les voy a dar más datos. Este diario ha tenido acceso a una imagen, que ahora vamos a compartir con ustedes, que muestra el instante en que los policías le prometieron a Daniel Sancho su deportación a España en 48 horas, si confesaba el crimen, entregándole un documento en tailandés para firmar como parte del acuerdo. En fin, tremendo, brutal, este caso que siempre me río y siempre les digo, lo tomamos como una serpiente de verano, en ese tiempo en el que siempre hay menos noticias, estamos ya en 2024. Y rapta a su pareja y acuchilla a su novio. Todo esto sucede en una carretera brutal. Este individuo ha sido naturalmente enviado a prisión en Tenerife por apuñalar a la pareja de su excompañera, de su exnovia, de su compañera sentimental, después de interceptar su coche en la autopista TF1 de Tenerife, vuelvo a recordarlo, obligándolo a detenerse en el artén. Bien, posteriormente secuestra a la mujer del coche, sobre la cual les voy a comentar, para que lo tengan en cuenta, que esta mujer tenía una orden de alejamiento en vigor. Tremendo, alerta de la policía. Este asunto también es tremendo, esta alerta de la policía, especialmente a los más mayores. Por favor, aquellas personas que están viendo el programa y tienen un servicio del ayuntamiento que se llama atención domiciliaria, que consiste en un botoncito. Lo dominan perfectamente, ¿verdad? O si están viendo el programa y tienen familiares que están utilizando este servicio. Ojo, porque hay un timo, hay una estafa brutal, precisamente, también sobre esta plataforma de atención domiciliaria, que como bien saben, pues naturalmente reciben personas con una cierta edad, si me permiten esta expresión, y desde luego personas vulnerables. Los ciberdelincuentes que se hacen pasar, ojo, por favor, por trabajadores del servicio de teleasistencia del 112. Estos son los delincuentes que están operando. Muchas personas mayores cuentan con un dispositivo en sus hogares que posee un botón rojo, al cual yo estaba ahora haciendo referencia, para solicitar ayuda en caso de emergencia. Los estafadores llaman a través de un teléfono, aparentándose en el servicio de emergencia, con la intención de obtener información personal y financiera de las víctimas. Ojo, ¿cómo está el país? Sí, un suceso es el robo de un carrito de la compra. Bueno, el contenido del carrito de la compra. Un hombre, al parecer, decidió hacer la compra en un supermercado. Oh, su mujer trabajaba como cajera y pasó cerca de 500 euros en una compra, insisto, en un supermercado. Los hechos ocurrieron en este lugar, en este supermercado, ubicado en la avenida Alicante, y fueron presenciados por el responsable del establecimiento, que es quien alertó a la policía. Bien, pues tras recibir la denuncia, los agentes tomaron declaración a la pareja, quienes admitieron haber acordado llevarse los artículos sin pagar, utilizando este modus operandi. Pero bueno, hay que ver cómo está España, de verdad, que un suceso sea llevarse el carro de la compra lleno, en casi 500 euros. Poca broma, 491,77, para no mentir yo a nadie. El capitán ordenó soltar la cuerda cuando los militares se estaban ahogando en Córdoba. Recuerdan, si no recuerdan, no se preocupe, ha sucedido estos días y aquí se lo vamos a contar nosotros. El capitán a cargo del ejército en la base del Cerro Muriano, en Córdoba, donde fallecieron estos días un cabo y un soldado, ha sido acusado de ordenar la cuerda cuando algunos militares se aferraban a ella en un momento crítico del simulacro, según reveló el abogado del soldado, Carlos León. El objetivo era lograr un efecto látigo para rescatar a los que tenían dificultades, pero la maniobra, al parecer, la verdad es que no tuvo ningún resultado. Y detienen a un hombre por abusar sexualmente de sus dos sobrinos menores de edad, muy pequeños, y además grabar en vídeo. Tengo más datos que les van a indignar bastante más. Venga, escuchen. La mujer, que no es que sea la mujer del tío que abusa de sus sobrinos de seis años, no, es que esta individua es la madre. La que tiene 31 años es la madre. La madre de niños de los cuales están abusando. Esta mujer, fíjense lo que es la vida, había vendido el teléfono en noviembre del año pasado, el teléfono móvil, y al no querer recuperarlo, pues un empleado procedió a formatearlo para su posterior venta. Pues bien, durante este proceso encontró numerosos vídeos pornográficos protagonizados por el detenido, quien filmaba a los dos niños dándoles órdenes explícitas. Naturalmente, el dependiente, alarmadísimo por la naturaleza de los vídeos, pues se puso inmediatamente en contacto con la policía. Ustedes no lo entienden, nosotros tampoco. Y piden prisión permanente y revisable para el hombre que mató a su mujer embarazada de ocho meses y a su hijo de seis años. Les voy a detallar, por el asesinato del menor, la familia pide la pena de prisión permanente revisable, siendo la primera vez que se solicita en Mallorca, que es donde ha ocurrido este crimen terrible. Para el homicidio de la mujer con agravante de género, se solicitan 20 años de prisión. Por aborto, inconsentido, ocho años. Y por maltrato, tres años más. Todos con agravantes de parentesco. Y vamos a ver unas imágenes de cómo un inmigrante roba con total y absoluta impunidad a un taxista, iba a decir yo, un turista. Verán ustedes lo poquito que van a tardar los turistas en dejar de ir a Barcelona. Todavía me sorprende que lo sigan haciendo. Pero vamos a ver estas imágenes de cómo roba a un taxista. Pero en realidad, este último tema del que nos vamos a ocupar es de cómo la ciudad condal, cómo Barcelona en estos momentos se está convirtiendo en una verdadera y auténtica ciudad sin ley. Este incidente se suma, como bien saben, a una serie de crímenes en Barcelona, incluido el reciente asesinato de un taxista después de una discusión de tráfico. La región ha superado la media nacional en robos, generando una enorme inquietud, lógicamente, sobre la efectividad de las medidas de seguridad en Cataluña, que, por supuesto, son absolutamente lamentables. Han convertido una ciudad maravillosa, idílica, elegante, en un pueblo paleto. Y además, inseguro. ¡Qué triste! ¡Qué gran tristeza! Esto es La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 Como cada noche, para cumplir nuestros objetivos, solo lo podemos hacer de una manera que es charlando, analizando, reflexionando y opinando con nuestros colaboradores. A mi derecha, Fernando Fanego, ya saben que él es abogado especialista en responsabilidad civil. Efectivamente, mira que yo creo que es porque estaba con la especialidad del siguiente abogado en responsabilidad civil. Muchas gracias, Fernando. Muy buena noche. Y siempre le recuerdo que, además, le gustan tanto los medios de comunicación, que este abogado tiene su propio programa. Efectivamente, el Quitamiedos. El Quitamiedos, a quien también nos felicitamos. Y Alberto Martín García, él es especialista en penales, en derecho penal y familia. Y es abogado. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a saludar, si os parece, a Fernando Sancho para situar. Él tiene más datos sobre este primer tema, que tiene que ver con Daniel Sancho. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Te podía hacer la broma, Fernando, de los apellidos, pero no lo voy a hacer, porque me parece muy evidente y muy ridículo. Bienvenido, querido Fernando. No todos parientes, ¿eh? Pero vamos, podría ser, Sancho. Podría ser, desde luego que sí. Bromeaba con los oyentes diciendo que nos parecía que era una serpiente de verano, pero caray, caray, lo que está dando de sí. Pero bueno, ¿qué está pasando ahora? Puede ser cierto. Bueno, yo le he contado a los telespectadores en dos patadas el programa, pero ¿es posible que la policía haya engañado a un ciudadano español haciéndole firmar un documento en tailandés, donde casi se juega la vida? Bueno, la verdad es que resulta absolutamente increíble, ¿verdad? Lo que no te puedo decir, o sea, esto me recuerda a estas películas americanas sobre abogados, ¿verdad? En las que cuando hay cualquier procedimiento, aunque sea un asesino en serie, pues el juez dice, bueno, pues ya queda libertad, ¿no? O queda por mucho que hayan sido, porque es muy escrupuloso en los procedimientos. En un país, en un estado garantista, lógicamente, ese tipo de actuaciones tendría inmediatamente una réplica y unas consecuencias que serían muy favorables hacia el acusado, ¿no? Claro, estamos en Tailandia, yo desconozco exactamente en ese sentido cómo funciona la… Pero me temo que va a ser que es muy diferente que esto, un hecho de esta naturaleza, pudiera haber sido descubierto en un estado garantista que haya sido descubierto en Tailandia. El abogado Marcos García Montes, conocido, sobradamente conocido, penalista, ¿verdad? Muy conocido es el que lleva la defensa de Daniel Sancho. Bueno, pues claro, lógicamente dice que no está contra la instrucción, es decir, contra el fiscal, pero sí contra la actuación de la policía. Que, por cierto, fue muy mediática, ¿verdad? Y había uno de los policías responsables que parecía encantado de tener esta tendencia mediática. Yo creo que eso es verdaderamente inconcebible y también demuestra que Daniel Sancho es una persona que a lo mejor no tiene, en fin, las circunstancias por lo que cuenta. O verdaderamente, si esto es así, como en la información que ofrecía OK Diario, no hay duda, porque firma el momento en el que es documento… Sí, sí, bueno, tiene el documento, ojo, no está firmado por el Ministerio de Interior. Exactamente. Ya comentaré con nuestros abogados que ellos, naturalmente… Documento de trampa. Es un documento de trampa en el que se ve que está estampando la firma creyendo que va a ser deportado a España. En 48 horas, además. Propició, efectivamente, que lo tuvieran retenido sin abogado, donde, bueno, pues prácticamente le hicieron decir lo que él quería. Ahí, bueno, cada parte sostiene su versión. Daniel Sancho sostiene que fue una muerte accidental, es decir, en una discusión en la que hubo, bueno, pues una… Que fue más que palabra, es decir, en un momento dado, en un golpe o en una de las… en el momento de la discusión, una caída, la caída de Dwin Arrieta le provocó un golpe en la cabeza con el fatal desenlace y después, por las circunstancias, pues procedió, en fin, por lo que fuera. De todas maneras, ahí está el hecho de las sierras, las sierras y los cuchillos… Ya, sí, sí, desde luego, desde luego. Son otras pruebas, pero esta… Antes de lo sucedido. Eso es lo que a lo mejor puede ser un poco más… Pero vamos, hay desde luego este tipo de acción, ya digo que en un país garantista habría dado un vuelco casi definitivo al caso y verdaderamente muy favorable al acusado. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque es Tailandia. Otra cosa es Tailandia. Es Tailandia, Fernando Sancho. Sí. Te mando un abrazo y mi agradecimiento, como siempre. Para todos vosotros, un abrazo muy fuerte. Un saludo, buenas noches. La primera, como sois abogados, el hecho de que este documento no esté firmado por el Ministerio de Interior de Tailandia, esto quiere decir algo, juega a favor, en contra, es un papelajo… Me inclino más por esto último. Por el papelajo. Mi opinión, ya lo he expresado en otros medios de comunicación. Si esto fuera una estrategia realmente importante, relevante y potente para la defensa, no se hubiera sacado en los medios de comunicación, sino que se hubiera esperado al juicio para llevarla en el momento procesal adecuado y oportuno, que es el juicio para impugnar esa prueba. Sin embargo, se lanza esta cortina de humo con la que yo no estoy de acuerdo. Ya lo he expresado en diferentes ocasiones. Creo que la policía tailandesa y el Ministerio Fiscal del Ministerio Público de Tailandia tienen pruebas contundentes, sobradas, como para llevar este caso en una situación muy perjudicial y muy desfavorable para el acusado. Estamos hablando, lógicamente, de una muerte importante que había sido ocultada, no ha sido denunciada. Estamos hablando de un desmembramiento que parece que es algo que se le ocurrió después de un accidente, cuando en realidad el desmembramiento tiene que ver con la ocultación del cadáver, tiene que ver con la ocultación de los hechos y, por lo tanto, desde mi punto de vista, es absolutamente incriminatorio. En cuanto al documento, he visto el vídeo porque estuve viendo cuando Marcos, que le conozco hace muchos años, es un compañero con el que hemos colaborado en innumerables ocasiones, expuso esto en un medio de comunicación. Bien, en el vídeo se ve un papel, pero no se entiende, ni se deduce, ni se acredita, ni que ese papel sea una confesión, como dicen, ni que estuviera en tailandés, como dicen, ni que fuera el papel a través del cual se le ha practicado el supuesto engaño. Eso es una deducción que se hace de un pequeño vídeo en el que se le ve firmando un papel en compañía de otras personas. Es un vídeo, no es un vídeo abierto, no se sabe qué más personas había, no se sabe quién tomaba el vídeo y no es cierto que se pueda deducir de ahí que tampoco tuviera el asesoramiento y la presencia de un abogado. Aún así, desde mi punto de vista... Alilo, inmediatamente retomas tú, me parece tremendamente interesante, pero claro, en esta noticia lo que dice es que la defensa de Sancho afirma tener pruebas de este engaño, estamos hablando del engaño de firmar con, pues esto, una declaración para ser deportado a España en 48 horas. Y dice, incluyendo el documento, el tailandés y las imágenes de las cámaras de seguridad que muestra la firma del falso documento. Entonces, claro, he interrumpido a Alberto Martín, quien nos está diseccionando el vídeo, y dices, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, la defensa, ojo, o sea, tú estás hablando aquí de un documento, va bien papelajo, pero aquí la estrategia... Procurar, dejar sin efecto la confesión, porque además de todos los hechos que sabemos y que conocemos como el hecho de la muerte... Pero Alberto, perdóname, estoy puntillosa, pero si tú eres abogado y lo estás viendo aquí absolutamente claro, ¿por qué la defensa, que no es más que otro abogado de Fernando Sancho, está diciendo que lo voy a autorizar como estrategia? De hecho, se le preguntó a Marco, se le preguntó si se podía justificar que ese era el documento, que ese era el engaño, que no había otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo, no, no, es una explicación. Una explicación no es lo mismo que una justificación, ¿vale? Una explicación es que tú presentas una teoría, pero la teoría del engaño no dice que no haya habido asesinato, no demuestra que no haya habido desmembramiento y que no haya habido un intento de ocultación del cadáver como fue obvio, por una parte. Eso solamente valdría, en el caso de que prosperara, que yo no creo que prospere, para intentar dejar sin efecto otro de los elementos esenciales de la acusación, que es la confesión que él hizo y llevó a cabo de forma espontánea o con engaño, pero que no deja sin efecto el posible asesinato. Mi opinión, que ya lo he dicho, creo, que el enfrentamiento y poner en duda, en un país que no es el nuestro, la actuación de las fuerzas policiales, la actuación del Ministerio del Interior, la actuación del Ministerio Público, me parece que puede suponer, desde mi punto de vista, un efecto contraproducente, porque un Estado que no es tan garantista puede entender que esas pruebas son más que suficientes para llevar a cabo una condena que puede ser mucho peor. De manera que, siempre he dicho que en este caso, teniendo en cuenta las pruebas contundentes que hay, es mejor, primero, colaborar, hablar en silencio y negociar con la familia de la víctima. Siempre la habéis manifestado. Qué lástima que Daniel Sancho no tenga los abogados que tenemos nosotros como colaboradores. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Con el Ministerio Público, hasta el ultimísimo momento en el que se pueda convertir en un enemigo, en el momento procesal en el que te sientas en contra, en frente y ya no tienes otra alternativa, hasta ese momento tiene que ser un interlocutor para procurar buscar una conformidad, para procurar buscar una reducción de la pena y para procurar buscar unos beneficios que, de otra forma, en este caso, y ojalá me equivoqué, se antojan muy difíciles, porque casi todo está en contra de él. Y yo creo que este enfrentamiento, desde mi punto de vista, es un error. Y atacar a las instituciones de un país en el que... Y además, Fernando, también abogado, estoy franqueada por abogados. Hemos comentado muchísimas veces qué flaco favor hacían los medios de comunicación españoles, montando aquí un espectáculo casi de presión. Desde el punto de vista mediático. Porque no tenía ningún sentido, ¿no? Desde el punto de vista mediático es muy atractivo. Es decir, no perdemos el norte de lo que aquí se vende, digo, como una noticia sensacionalista, sobre todo de una persona que tiene una cierta relevancia pública, como es el hijo, como el cocinador, como la parte, como es el investigado o acusado. Simplemente quería hacerte una reflexión a correr a lo que está diciendo. Yo tengo una pregunta para ti. Ah, bueno. Simplemente, muy rápido, María José. La legislación tailandesa de la que muchos de los que nosotros aquí ejercemos nuestra profesión en España no tiene absolutamente nada que ver con la mía, con la nuestra. Es decir, tiene sus diferencias, tiene su marco de aplicación y su entendimiento, digo, de cara a una sociedad que no tiene que ver con la española. Dicho esto, quiero decir que las garantías procesales que hay en cualquier procedimiento tailandés, que yo no pongo en duda, ni tengo absolutamente, ni puedo poner en tela de juicio, porque no soy una experta en esto, pero sí que tiene sus métodos para... ¿Cómo que no eres una experta? Ah, digo experto, digo, me refiero a experto. Experto, experto. Experto, experto. A ver si me vas a... ¿Ha dicho experta? ¿Ha dicho que no soy? No, pues, no vale. No soy una experta. Disculpe, disculpe el género. Persona aspecta, exactamente. Es que como te conozco, Fernando, por eso te hago la broma. Bueno, por supuesto, yo lo acepto. A ver, las garantías procesales que hay en cualquier tramitación de un procedimiento procesal, sobre todo penal, bueno, pues en un país con el que desconocemos absolutamente su legislación, pues es muy aventurado el poder decir sobre ciertas cosas que no se sabe cómo se tramitan. Bien, es verdad que en España todos sabemos de los procedimientos que han tenido las fuerzas de orden público y la policía a la hora de tratar de sacar toda la información al acusado o al detenido acusado para poder esclarecer los hechos del asesinato o del hecho en cuestión. Y sobre todo hay una cosa que es muy importante y que sobre todo que es vinculante para este caso. Es decir, que está probado y una de las cosas que están probadas, independientemente, yo también conozco a Marcos García Montes, compañero también penalista, no tiene nada que ver con el ejercicio de mi profesión, digo, en el área en el que yo me desarrollo profesionalmente, pero sí que es verdad que hay un hecho que es que es absolutamente probado que la adquisición, porque está grabado, de las herramientas para desmembrar ese cuerpo fueron adquiridas antes de ocurrir la ocurrencia de los hechos. El supuesto accidente. Bueno, antes de la ocurrencia de los hechos, no he dicho absolutamente... Claro, el supuesto, pero... Accidente, digo, los hechos. Una pregunta que nos vamos al primer bloque. Alberto Martín... Es que es vinculante. No, no, muy interesante. Antes hemos hablado de esta declaración, ¿no? La policía podría haber engañado, aunque no, no, lo que dice la noticia, ¿eh? A Daniel Sancho, pues venga, te sacamos una confesión, te marchas de portado a casa en 48 horas. Pero parece ser que no solamente, y es la pregunta que te planteo, no solamente lo han realizado para obtener una confesión, sino también para tenerle incomunicado durante 48 horas. Esto no lo digo yo, lo dice la noticia. Sí, lo dice la noticia y sobre todo de lo que se sabe. Sin acceso a un abogado. Sin acceso a un abogado. Claro, pero es primordial y yo esto lo traslado al periodo en el que vivimos, de la época de sangre. Digo, sangre, digo, afortunadamente... Un laito en el camino. Nos lo cuentas inmediatamente. Fenomenal. Tenía yo ganas de decir, esto lo contestas después de publicidad. Nos vamos, pero regresamos enseguida. Ya, permítanme que el primer consejo de la noche es lo de ello. Beber con moderación. Siempre. Ahora bien, si de pronto se les ha ido un poco la manilla y se han tomado una copita de más, ojo, con mucha prudencia eso de beber, se han tenido una mala noche. Una noche, pues esto, que la noche buena, pero la mañana siguiente, pues un desastre, oiga. Si la noche ha sido larga, con la familia, con los amigos, yo qué sé, las navidades que hemos pasado, las fiestas que todavía vamos a hacer para celebrar este 2024. Se han terminado cansados y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus, llega Stab Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Retomamos enseguida. Damos los últimos coletazos a este primer asunto de Daniel Sancho y vamos con siete asuntos más. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo, pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. Pero no pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de toda la Costa del Sol Hemos parado aquí en el plató de hablar sobre este asunto Y es que claro, escuchar a estos dos abogados a calzón quitado no saben lo que es No saben lo que es Vamos con... Preguntaba sobre esa suerte de retención, ¿no? Ha firmado un documento La policía tailandesa podría haberle engañado Por una parte para obtener la confesión Punto que ha aclarado estupendamente Alberto Martín Y me preguntaba que por otra parte no era menos cierto que También el objetivo era tenerlo retenido durante 48 horas Y además sin ningún tipo de contacto con un abogado Que imaginó que esto era una situación de enjundias importantes Eso no es España Eso es claro, eso es parte de alguna forma de lo que siempre se pone en tela de juicio De si aquí tenemos muchas lagunas a la hora de que se garantice Que dentro de lo que es nuestro sistema Pues bueno, pues se garantiza la seguridad jurídica en los procedimientos Y más cuando es un delito de la envergadura de este Es decir, en un país tercero que desconocemos Pues bueno, lo que te comentaba antes de la publicidad María José Era que la policía tiene distintas Digo, la policía entiendo Y yo me pongo en el caso de la policía tailandesa Diferentes formas de conseguir la información Del que está investigado en ese momento Nosotros hemos pasado durante muchísimos años Es decir, que la policía tiene medios para poder De alguna forma, y todos los he sabido Es decir, sacar la información de la persona que es detenida Y hay muchas formas de hacerlo Es decir, una de ellas es la de través del engaño No lo sé Es decir, en este caso sí Pero de lo que sí que se trata Es decir, se ha utilizado un medio Es decir, de lo que se sabe Porque tampoco se puede Que ha sido así en cierta Está grabado Y como bien ha dicho antes Alberto No se ve bien si está en tailandés Pero sí que se utilizó De alguna forma Pues tratar de esclarecer De qué forma De hecho confesó De hecho en ese momento confesó Pero lo que decía Y simplemente Y perdóname que te interrumpa El tema está que hay una de las De todas las pruebas que hay en el procedimiento De lo que nosotros hasta aquí ha llegado La información Y creemos que es fidedigna Es una de las pruebas concluyentes Que no sé si antes he comentado En cámara Pero sí sobre todo Que la adquisición De esas herramientas Porque para desmembrar un cuerpo No es común Para desmembrar un cordero Un cordero O hacer un cochillillo Se compraron Se compraron Previa Previamente Previamente Al contacto que tuvo El señor Sancho Alberto decía Bueno Es que Dice que Era youtuber Efectivamente Y además tenía un canal de cocina En fin Señores Tiene un momento un cadáver Pero una cosa Han pasado Medio año Por lo menos Desde estos hechos Si el engaño Se hubiera producido ¿Por qué no se dijo Al día siguiente? En la semana siguiente En los 15 días siguientes Porque esto es de julio-agosto Porque podría haber dicho No, yo he firmado esto He firmado una confesión Porque me engañaron Y sin embargo Hemos visto muchas ruedas de prensa Muchas intervenciones En medios Y nunca se ha dicho Oye Él Podría haber dicho Deprimiento Oye es que me han engañado Porque me dijeron Que yo me iba rápidamente Para España Si yo firmaba aquello Y sin embargo Se dice ahora A unos días del juicio Cuidado Que algo se escuchó Pregunta complicada Para la defensa Ojo Sí, pero algo se escuchó En origen O sea Yo no es la primera vez Que oigo esto En cualquier caso Señores Vamos a avanzar Seguiremos hablando Naturalmente De este tema Recordamos El juicio Las toses Y las gripes ¿Verdad? Yo creo que A final de mes 24 Creo recordar Así que les daremos Cumplida cuenta Ya con El juicio A Fernando Sancho Vamos con otro asunto Que me tiene Súper Hiper Indignada Les voy a hablar De una alerta Que ha manifestado La policía nacional Y que tiene que ver Especialmente Con las personas Más mayores Las personas Que están utilizando El servicio De teleasistencia Dependientes De los ayuntamientos De España Y que A través de ahí Hay unos ciberdelincuentes Que naturalmente Absolutamente Inmorales Y sin tener en cuenta Pues naturalmente La situación De la gran mayoría De las personas Que utilizan Este servicio Bueno pues Han creado Una estafa De padre y muy Señor mío Para sacarles datos A través Precisamente De este De este botoncito Es el típico Botón rojo En el que se llama Inmediatamente Alguien atiende Pues bien Los ciberdelincuentes Están actuando Si usted Utiliza este servicio O si usted Tiene familiares Que utilicen Este servicio Ojo Por favor Con todas las orejas Tantas orejas Como tengamos Polonia Castellanos Buenas noches Hola Muy buenas noches Cuéntanos más Acerca de este asunto Que supongo Que te tiene Tan indignada Tan enfadada Y tan sorprendida Como Como las que estamos aquí Efectivamente Es lo que tú decías Es inmoral Y es muy rastrero Y muy mezquino Aparte que todas Las estafas son rastreras Pero esta que se dedique A personas Que de alguna manera Son mayores O están impedidas Es todavía Más repugnante Entonces todos conocemos El servicio de teleasistencia Que es este botón rojo Que muchas personas A veces se la cuelgan Se cuelgan del cuello Lo tienen como una medalla Y que cuando se cae Que cuando el aparato No está en posición vertical Cuando ven algún defecto Pues llaman inmediatamente ¿No? Es el servicio de teleasistencia Y que alguna vez llaman De forma paulatina Para ver si el usuario Está bien ¿No? Entonces lo que hacen Es simulando este servicio De teleasistencia Llamar A estas personas mayores Estas personas a lo mejor Con discapacidad también O con dependencia Y empezar a preguntarlas Sobre datos personales Y sobre datos bancarios Claro Una persona Pues confía ¿No? Además tendemos a ser Bien pensados Y confiar Y pues te preguntan eso Desde teleasistencia Y porque el servicio Inspira mucha confianza Claro Esto es importante Y para muchas personas Pasa a ser Pues casi una parte De la familia Una parte Del entorno Tanto la posibilidad De llamar Como esas llamadas Que con una cierta Regularidad Vienen de teleasistencia Y naturalmente Incluso pues al final Tienes unos vínculos Pues casi personales ¿No? Con las personas Que atienden ese teléfono Que suelen ser las mismas Exacto Requieren datos bancarios Que un servicio De teleasistencia Jamás haría Entonces hay que tener cuidado No solo en dar estos datos Que no se deben de dar A nadie por teléfono A nadie presencialmente Tampoco Solo cuando vamos A una entidad bancaria O cuando vamos A contratar algún servicio Pero no se deben dar Estos datos Mucho menos por teléfono Y mucho menos Porque un servicio De teleasistencia Jamás te pediría Nada por teléfono Porque suelen estar Además subcontratados Entonces jamás Te lo darían Claro Es un delito de estafa Pero el problema Es que es un delito de estafa Se puede denunciar Con toda probabilidad Sea condenado Por un delito de estafa El ciberdelincuente El problema es pillarle Como siempre Entonces seguramente Pues a través de IPs Y estén muy bien camuflados Y aunque con toda probabilidad Hubiese una condena Por un delito de estafa Pues no habría Dónde buscar Y por supuesto Dónde recuperar el dinero Que es lo más problemático En cualquier caso Polonia Esta noticia Tiene esa parte Que nos gusta tanto Que es intentar prevenir Es decir Que nos encantaría Que los malos Estuvieran donde Tienen que estar Pero verdaderamente La vocación De compartir Esta noticia Con nuestros telespectadores Es sobre todo Que tengan la información Y que tengan El buen consejo El asesoramiento De lo que tienen Que hacer De manera general Pero sobre todo Que nuestros telespectadores Que lo utilicen Lo sepan Y que nuestros telespectadores Que tienen Quizá padres Dependientes Que por favor Se ocupen de ello Así que en este sentido Misión cumplida Eso es Diferente es el tema De los bancos Porque si que es verdad Que cuando nos engañan A través de un banco Y se hacen pasar Por un banco Por una entidad bancaria Ahí si que puede mediar Una denuncia Porque los bancos Tienen que asegurarse De que no haya Filtraciones en sus sistemas Entonces diferente Es lo de los bancos Que ahí a lo mejor Si que se puede reclamar A la entidad bancaria Pero aquí no es el caso Exacto Por eso es tan peligroso Porque aquí No tenemos manera De reclamar Ni de recuperar Absolutamente nada Por eso muchísimo cuidado Insisto que en esta Profunda vocación De servicio público Que tenemos Desde la huella del crimen La verdad es que Lo que realmente Nos importaba Era alertaros A todos A todos ustedes Ya que la policía Nacional Lo ha hecho En sus redes sociales Polonia Muchísimas gracias Gracias a vosotros Un abrazo Gracias Que tengas Buena tarde Que tremendo ¿Verdad? Que barbaridad Yo vivo Querida María José Una situación muy parecida A la que No exactamente Lógicamente De que no me he visto Estoy inmerso En una situación así Pero sí que Afortunadamente Todavía me sigue viviendo Mi madre Y está en la situación En la que Ella posee ese tipo De 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 servicio De servicio En este caso De la asistente De la asistente social Junto al Ayuntamiento de Madrid Que pertenece al Ayuntamiento de Madrid Funciona fenomenal Y funciona muy bien Exactamente Porque es una especie Como de medallita O botón rojo Como muy bien se dice En el que Bueno pues Ante una situación de alarma Por eso se llama La estafa del botón rojo Claro exactamente En la situación de alarma Pues bueno pues La persona O el abuelito O el anciano Pues avisa A los servicios Y tal Y llaman inmediatamente Y funciona A la perfección De maravilla A ver Yo siempre digo una cosa Y no es que es una Es una máxima Es decir La mitad del mundo Se despierta Cinco minutos antes Que el otro Para engañar Es decir Y lamentablemente Pues los malhechores Y este tipo de personas Inmundas Pues lo que hacen Es tratarse de Valecer Además sobre todo Con un sector Que es totalmente vulnerable Que ante una situación Una persona Un hombre Una mujer De 80 85 años Pues con una cierta reducción De sus facultades Tanto físicas Como psíquicas En muchos casos Pues se ve abocada A tener que decir Pues cuando le preguntan Oye Es que debe usted Una cantidad De dinero O para usted Una cantidad Deme usted El número de cuenta Deme usted El número de cuenta Y de pronto se lo das Y transige De una forma No lo hagan Es muy difícil Que todas las semanas Tenemos este tipo De noticias Muy buena La observación Alberto Ya no es una cuestión Aislada ni excepcional Todas las semanas Tenemos algún tipo De estafa Que tiene que ver Con las personas mayores Que sabemos Que es un colectivo Lógicamente Muy vulnerable Es decir Yo creo que cuando Los llamamos Ciberestafa Y ciberdelincuentes Parece que les estamos Dando un caché Que no se merecen Son auténticos Carroñeros No solamente Por el sistema Que utilizan Que es ganarse La confianza De personas vulnerables Sino porque además Les sacan el dinero A las personas Que menos tienen No les hace falta Ser muy inteligentes Y que más la necesitan Y porque juegan En muchos casos Juegan con el elemento Fundamental ¿Qué pasa con este servicio? Tú lo has dicho Este servicio Que funciona bien Y se basa en la confianza Que es lo que procuran ellos Ganarse la confianza Cuando se ganan la confianza Procuran lógicamente Obtener datos Para estafar Pero sabes lo peor de todo Que se genera Una desconfianza Por parte de nuestros mayores Hacia el servicio Hacia el servicio Realmente Que luego prestan Los profesionales Pero claro Luego llaman Lo que se llama Justo por pecador Exacto Luego llaman Para dar un servicio O tienes que tocar El botón rojo Etcétera Y resulta que Desconfías de cualquiera Desconfías del profesional Desconfías del asistente social Y entonces Estropean Perjudican Y maltratan El servicio Y además Perjudican una de las cosas Más importantes Que tienen las personas Mayores y vulnerables Que es la espontaneidad Y la confianza En el trato Que es una cosa Que nos encanta a todos Y que les vamos a A volver Personas urañas Personas desconfiadas Porque ya parece Que el que va a arreglar La lavadora Va a estafarles Que el que le llama Supuestamente el banco Va a estafarles Y que muchas veces En muchos casos De estos abuelitos También ya lo pensaban Es decir Porque uno cuando El 90% de las personas Que se dirija A una persona mayor Para estafarles Efectivamente Tremendo Por favor Si les ya Recuerden Se llama El timo del botón rojo Así Lo ha Lo ha bautizado La policía nacional Que está alertando Con un comunicado Desde las redes sociales Nosotros aquí En Distrito TV En la huella del crimen Nos hemos hecho eco Fundamentalmente Para que dispongan De esta información Y por Dios Ustedes no faciliten Absolutamente Nada Y si Yo también me uno a Alberto Lamento Que tengamos que sembrar Esta desconfianza Y ahora un caso Que Es que Es que Conmociona Se trata Nuevamente De un individuo Un individuo Tenía una orden De alejamiento Esta orden De alejamiento La tenía Porque tenía Había tenido Una novia Esta novia Estaba harta Cansada Cansada Y aburrida Así que Le puso Una denuncia Y hubo Una orden De alejamiento Hasta aquí Todo bien Ya sabemos Que se saldan Se saltan Las órdenes De alejamiento A los maltratadores Esos a los que Nunca le tienen Que quitar una denuncia Porque estos Maltratadores Nunca cambian No hay luna de miel No hay cena No hay flores No hay nada Hay patada En el culo Y a la calle Porque si no Después Puede Cualquier mujer Que nos está viendo Engrosar las listas De programas Como este En el que se cuenta Se retiró La denuncia Y finalmente El agresor Terminó con su vida Bueno Aprovecho Para incluir Esta cuña Contándoles Relatándoles Esta historia Es porque El La mujer La excompañera Iba con un Con su nuevo novio Para que no vamos A engañar En un coche Vale pues El tipo Persiguió el coche Ella vio Como apuñalaba Su ex A su actual novio Y después La rapta Esto es así Señores Esto ha pasado Y esto Es de película Hombre Es un hecho Esto es como lo he contado Autente que violencia De género De las de Aquellos Que piensan Que esa mujer Es de su propiedad Y que Si no estás conmigo No estarás con nadie Ha pasado en Tenerife Y concretamente Para los Telespectadores Que bien A través De De la TTT O en redes sociales Nos vean desde Tenerife Pues que sepan Que ha sucedido allí Y concretamente Van a reconocer La autopista Imagínense O sea Echó el coche Alarcén Era la TF1 Que en Canarias Tenerife Concretamente La conocerán muchísimo O sea Es que a mi me sobrecoge Se pueden imaginar Que van tranquilamente Con su De igual De igual Y que apuñalan A su novio Y encima A usted En plena vía pública A la luz No sé exactamente A qué hora pasaron O que ocurrieron los hechos Pero sigue de una forma Totalmente impune Es decir Absolutamente Es decir Es decir Es de igual Es de igual Sin ningún tipo de cuidado Sin ningún tipo de personas Que les da igual Todos son muy peligrosas Y además creo que tenía antecedentes Es decir Que tenía antecedentes de violencia Con lo cual Y de orden de alejamiento Era un animal Por decirlo Por no llamarle persona Un animal Un animalito con rabia Con lo cual A ver No deja de sorprender De la forma en la que Se consuma Es decir La agresión De una forma Como decía Alberto Como decimos aquí en el estudio Pues eso A la vista de cualquiera Y demás Es decir En la que Yo soy el juez Yo soy justicia Y la aplico Directamente Y demás La suerte que tuvo Que detrás del vehículo En el que ocurren Los hechos Pues viajaba Un policía Fuera de servicio O retirado No, no Estaba fuera de servicio Estaba fuera de servicio Que iba con su esposa Y bueno Pues como De alguna forma Le cortó el paso Al vehículo Donde iba La persona agredida Y la expareja De este individuo Pues bueno Pues corta La trayectoria del vehículo Les hace frenar de golpe Y claro Y tiene que frenar también Incluso el vehículo Del propio policía Que Le salvó la vida Bueno En la TF1 Que si es una autopista Es una autopista Es decir Que tienes que parar En la arcena De forma muy Pero bueno Los hechos ocurren Por lo visto Y yo no he visto Tampoco hemos tenido acceso A los autos Compañero Pero Los hechos pasan Muy deprisa Es decir Se baja directamente A ver la ventata Y la apuñala En el abdomen En el cuello Y demás Varias veces Y demás Era muy rápida Una por rápida Una intención Vamos En mortal De acabar con su vida Sí, sí, sí Esa intención lo hizo O sea Desde mi punto de vista Sería un asesinato Aunque sea en grado de frustración Sin contar con el tema del arresto Lo que pasa es que este tipo de personas Cuando ya llegan a ese punto En el que piensan Que su vida solamente depende de esa persona Que tiene que ser paralelo Pero nadie les da igual todo Da igual que les vean Que es en la vía pública Que les detengan Que les identifiquen Y eso le hace una persona Muy, muy peligrosa Es una persona que tiene Ese tipo de De lacra en la mente Que le lleva A cometer ese Fíjate Ya dices Tiene antecedentes Como no va a tenerlos Ahora os cuento Los antecedentes que tienen Con esa forma de actuar La hora No No os la puedo dar Lo siento Pero tengo otros datos El individuo La bestia parda 27 años El angelito Una persona Con una baja tolerancia A la frustración Que tira para atrás El tipo Tenía antecedentes Y una orden De alejamiento vigente Detenido Se enfrenta A cargos de homicidio En grado de tentativa Detención ilegal Y maltrato físico Y tras comparecer Ante la autoridad judicial Pues afortunadamente Fue ingresado en prisión La víctima del apuñalamiento Que como bien está Sí Es que me estaba extrañando Como bien estaba explicando Alberto La víctima fue apuñalada En diferentes ocasiones Pero afortunadamente Se ha recuperado Ella Pues supongo que Tiene un miedo Que ya no quiere salir a la calle Yo creo que está 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 en prisión Sí Sí, sí Te lo contabas No puede ser de otra manera Porque que diga homicidio Está claro que es un asesinato Porque la alevosía Es absolutamente evidente La premeditación Es absolutamente evidente Y la intención De acabar con su vida Y de asegurarse A través de un arma El éxito De lo que iba a hacer Y lógicamente La premeditación Y había además Un orden de alejamiento De la víctima Solamente pienso En la cara de ella O sea Va usted en el coche De pronto hablando De la sexualidad Del cangrejo ermitaño Y de pronto Es increíble O sea Bajan Una Una ventana Y Dios mío Y a ella la secuestran O sea Que es absolutamente Tremendo Bueno El siguiente caso El titular es detenido Un hombre Por No pagar en un supermercado El carro de la compra Claro Naturalmente Ya sé que estas cosas Están mal hechas Faltaría más Pero a mí personalmente Me apena mucho Que en En la España Mía En la España Que yo he conocido Y no es la primera vez Que hablamos De un detenido Por unas botellas de aceite No sé si estabais vosotros Pero hace Sí Relativamente poco tiempo Pues asistimos A un hombre detenido Por haber robado Unas botellas de aceite En un supermercado Que bueno Es oro líquido Y el precio que está Pues yo creo que Mejor Esto que joyas Por su valor Entiéndase la ironía 491 euros Sacó este hombre Que ha sido Bueno Detenido Desde luego Ha tenido que declarar Tenía una esposa Que trabajaba En un supermercado Concretamente en Alicante Los hechos Han sucedido En la avenida de Alicante Y dijeron Pues venga Yo paso el carrito Que 491 con 77 Céntimos Es un carrito De la compra Oiga Entre ustedes Y nosotros La madre interesante Y no pagó Porque claro Como la cajera Era la doña Era la señora Pues A mí me apena Esta noticia Perdonen Que utilice un poco De ironía A mí me recuerdo Un poco Como el lazarillo De Tormes Sí La picaresca española La pillería Y demás Claro La picaresca Viene verdad Viene verdad Como tú bien apuntas Lo del tema Que además Que hablamos No recuerdo No hace mucho Sobre el tema De la sustración Bueno Del robo De aceite Y demás Pero que el aceite El aceite Lleva alarma Eso no indica más Lleva alarma Que os interrumpa Eso indica más De la situación Yo creo que Social que tenemos Es decir Que vivimos Es decir No estamos acostumbrados A este tipo De situaciones Porque El que más O el que menos Pues bueno Pues en España Siempre se ha podido comer O se come Es decir Sea de una forma O de otra Y los ciudadanos Tenían dos viviendas La principal Y de una forma Muy llana de contar Vacaciones Tampoco extrapolando Es decir La situación Desde el mero hecho De Pues bueno Pues la situación De este tipo De productos A través de tal A ver La necesidad premia Es decir Hay muchas veces Que en las familias Y en la situación Que vivimos ahora mismo Social Es una situación Muy cruciante Y es una situación Muy 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 peligrosa Y sobre todo Urgente Que yo creo Que la clase política Y en este caso El gobierno Hace caso omiso A la situación Que hay muchas veces O pasa por alto Es decir Hay una Y una claro Es decir No estoy justificando La conducta De la persona Que sustrae Que ocurra En este tipo De cuestiones Pero bueno Alberto Como lo del aceite Que creo que Pretendían Las reventas Creo que aquí Un carro De 500 euros Creo que Se pasaron Un poco De la raya Totalmente Y por eso Llega la atención Y llama la atención De la barra ¿Qué hay detrás De esa familia? Alberto ¿Qué hay detrás de esa familia? No estoy de acuerdo Ahí fíjate Yo no Escucha Yo no No es una forma De alguna forma Desde el punto de vista Llegar a eso Sí Además ella tenía trabajo Hombre Ella tenía trabajo Que ahora ahora ha perdido 500 euros Pero ¿Qué se sabe? Que a lo mejor Es la compra De todo el mes No estoy de acuerdo Que a lo mejor Es el núcleo Alberto Que me está recordando Mucho España Peligrosamente Nos vamos pareciendo Cada vez más Y la situación Es que realmente Lo que preocupa Ya no es el valor De lo que se ha sustraído Del supermercado Sino de la necesidad De que tiene cada familia No consta la necesidad En este caso tampoco Bueno No nos consta No sabemos exactamente Vamos a continuar Vamos a continuar Después de la publicidad Nos lo vamos a imaginar En cuanto que volvamos Perdón Mi queridísimo Fernando Fánico Claro que sí Vamos a ir Al punto de partida Un corta y pega Preciso Exacto Colacellantiox ¿Por qué? Porque llega Ha llegado un nuevo año Y porque todo el mundo Queremos estar Guapos Sanos Y además Lo más jóvenes posible Durante el mayor tiempo posible ¿Cómo? Pues con colacellantiox Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Que es un proceso Natural Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno Por parte De nuestro organismo Colacellantiox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado puro De alta absorción Y antioxidantes Además de Vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como son Colágeno Elastina Tropoelastina Y ácido hialurónico Gracias a su completa Composición Un sobradía De colacelantiox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacelantiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas especializadas En el 914-46 Perdón 91-446-0000 Y en Parafarmaciasmondonatural.es Volvemos La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Un asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho Que lo intenta Nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario Dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta El 70% Del espacio De su armario En tan solo Unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales Muy resistentes Para que se puedan Colgar varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro De espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar De estar hecho Un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar Un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena Podrá ser tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto El secreto está En su ingenioso Diseño deslizable Que permite Colocar una percha Sobre otra Sin que la ropa Se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo Le resulte más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo De complemento Solo hay que meterlos Por el colgador De la percha Y empezar a colgar En ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa En llamar Y son de los 100 primeros Clientes en hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya Y aquí seguimos Estamos dispuestos A recorrer El tramo final Del programa Que viene lucidito Ya verán Lo hacemos Con Fernando Fanego Y con Alberto Martín García Y con nuestros colaboradores Que van salpicando Este programa A través de Skype Estábamos con el caso Ya a punto de cerrarlo De este hombre Que decía yo Que me apenaba Por ver Como la política española El gobierno Absolutamente lamentable Y miserable Que tiene este país Pues va a abocar A una situación Como esta ¿No? Pues al final El suceso Es que alguien roba Botellas de aceite O alguien Se las ingenia Para sacar Un carrito De la compra De casi 500 euros Eso sí Porque su mujer Es la cajera En ese momento Fernando Estaba aludiendo A una necesidad Es comida Es un supermercado Nadie se lleva Una freidora de aire Y sobre todo La realidad social De la que vivimos No sabemos El contenido del caro Claro Ni sabemos El contenido del caro Porque lo mismo Era todo aceite O sea Lo mismo era todo aceite O había cosas Que eran poco necesarias Bueno Que yo Yo trataba de decir Y no era justo Y por supuesto No justifico absolutamente Ningún tipo de De hecho delictivo El caso de que Se sustraiga De cualquier centro comercial O de gran superficie Pues bueno Pues en seres de Material de ahí O mercancía de ahí Pero sí que es verdad Que hay que De alguna forma Reflexionar Desde el punto de vista social La situación que vivimos Ahora mismo Y que viven en general Muchas familias En las que Sí, sí De precariedad absoluta De una precariedad absoluta A la hora de metal Y lo que está robando No precisamente son joyas Diferentes a esta Creo yo Sí, sí Desde aquí No vamos a Alentar al robo De supermercados Porque tengamos Un gobierno basura Que nos está llevando a la ruina No hay fuerza en las cosas Pero Usted Tú eres penalista Y sabes más que yo Pero me refiero Que sí que es verdad Que la realidad De la situación Es que No estaba robando Joyas No estaba robando Habría que ver No lo sabemos Habría que ver Lo que hay detrás Sí, sí Pero Desde el punto de vista penal Comentábamos antes también Que ella es autora O cooperadora La mujer La cajera La cooperadora necesaria Que viene siendo lo mismo Y por lo tanto Es como si fuera autor Igual que él Porque Lógicamente es otro instrumento Además Confesaron que se habían puesto de acuerdo De manera que a ambos Les corresponde La misma responsabilidad Y la misma pena Claro Pasar un carrito De 500 euros Por una caja De una caja Y él ha sido Fácil Fernando Un apunte penal También importante Menos de 400 euros Sí Habría sido Claro Estaríamos hablando De un delito leve Claro Entonces Se pasaron en 90 y tantos euros Y eso Para que se les juzgue En el juzgado Dar Alberto El aceite Que no sube Bueno Debieron En fin No sé si debieron controlar eso Pero por debajo de los 400 euros La calificación penal Es muy diferente Es otro procedimiento distinto En el que se dice Que España Nos están dejando De verdad Piden prisión permanente Revisable No me extraña Poca cosa Me parece Para la siguiente bestia A la que le vamos a poner Un titular Asesinó A su esposa Embarazada De 8 meses Y también Al hijo de esta Les voy a detallar Por el asesinato Del menor La familia pide La pena De prisión permanente Revisable Siendo la primera vez Que se solicita En Mallorca Para un crimen Donde la víctima Es un menor Para el homicidio De la mujer Con agravante de género Se solicitan 20 años de prisión Y por aborto Inconsentido 8 años Por maltrato 3 años más Todos con agravantes De parentesco La verdad es que Esta Esta es una noticia Tremenda ¿Verdad? Que sangre fría Que asesinato Sobre todo A ver En programas Que yo creo que es único Como el tuyo María José Decir que Dentro del panorama Televisivo El nuestro El nuestro El nuestro Bueno pues En el que tú De alguna forma Conduces y diriges Lo que no se comparte Se pierde No lo olvides nunca Lo que tú compartes Y diriges Pero que es extraordinario Y sobre todo De cara a acercar Lógicamente Al televidente La situación real De los asuntos que hay Que son más escabrosos Sociales Pues bueno Pues este no deja de ser De causar Pues una cierta De 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 La situación Es decir De una capacidad De la voluntad De una persona Que no está En el Desde luego En la media De cualquier persona Que 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 pueda acoger Y De una forma Totalmente Desalmada Pues Asesinar Porque no tiene Otro tipo de Nombre Asesinar Aunque tampoco Hemos tenido Acceso a los atos Como siempre digo Y es simplemente Es comentar la noticia De lo que se ha filtrado A los medios De comunicación El asesinar A su mujer embarazada Que ya sabía Que estaba embarazada Y a su hijo A su propio hijo Es decir Es decir Hay personas Que muchas veces Ante Digo Digo Asesinatos De este tipo De naturaleza Que lo que no entiendo Que siguen viviendo Entre nosotros Es decir Que hacen viviendo Compartiendo nuestras vidas Socialmente Y con Así es Con todo lo respeto Es decir Que siempre lo habrá Es decir Siempre hay Siempre hay personas Que están perturbadas Que tienen una deficiencia Que no es el caso seguro Sabía perfectamente Lo que hacía No, no, no Claro Por supuesto Sabemos de determinadas Conductas delictivas Que son De alguna forma Y aparte que Y sobre todo Que lo más peligroso Que pasan desapercibidas Que conviven con nosotros Y pasan desapercibidas No es un delincuente habitual Probablemente era el primer delito En que cometían su vida Pero es importante Que yo creo que pueda haber Varias penas de prisión Permanente revisable No solamente porque mata Al niño de 6 años Porque la mata ella Porque si el tema Del aborto No consentido Se considera Como se debiera considerar En un caso Como este Un asesinato Tiene también El del asesinato Del lastiturus Que es una persona Absolutamente indefensa Pero es que además Tendría una más añadida Porque ya es un triple crimen Y por triple crimen Es también prisión Permanente revisable Como pasó en el caso De Píoz Tres penas De prisión Permanente revisable Más una de asesinato Esto no creo Que se deba despachar Con una sola pena De prisión Permanente revisable Porque es un crimen Atroz Execrable Y además Todo fue con personas Muy vulnerables Y ninguna de ellas Se podía defender Erick Encinas Muy buenas noches Buenas noches María José Y a los temas Contra Tulios Bueno pues estamos La verdad es que Con este caso Tremendo Nos contaba Alberto Martín García Bueno Como ha hecho Él este Este desarrollo De penas Y desde luego Que estamos hablando De personas Enormemente vulnerables Y que desde luego Ninguna se podía Una mujer embarazada Un feto Y una criatura De seis años Claro Primera vez Que se va a pedir En Mallorca Además ¿Verdad? Esta prisión Permanente revisable Para un menor Claro De hecho Bueno En estos temas Lo que realmente Preocupa también Es sobre todo En el caso De la víctima ¿No? No he podido escuchar Muy bien Lo que estabais comentando Si me puedes Repetir la pregunta Por favor Sí Decía Que Estamos Que es la primera vez Que se pide Una pena Una pena De prisión Permanente Revisable Para el asesino De un menor En Mallorca En Mallorca Era un simple comentario Era un dato Que a mí me ha parecido De interés Yo creo que Un caso como este Lo que indica Es que nos tenemos Que ir acostumbrando Yo creo A penas Más contundentes ¿No? Está bien Yo creo que Se empiece A condenar También a personas Ya a condenas Ya muy más severas Sobre todo Cuando se trata De menores ¿No? Que además La víctima ¿No? Y además de eso También cuando se trata De mujeres Yo creo que Evidentemente Estamos en un sistema Judicial Que es bastante laxo Con el delincuente Y creo que En esa labor Es muy importante Que tanto la justicia Como con el poder político ¿No? Que en este caso No está muy por la labor Cambien las leyes ¿No? Para evidentemente Turecer Es lo mismo que pasa Pues por ejemplo Con otros temas Como la ocupación ¿No? Que vemos que ancianos Por ejemplo Ven cómo les ocupa La vivienda Y no pueden recuperar En este caso Pues en el caso De este menor Pues lógicamente Se intenta hacer justicia ¿No? Con una pena contundente De esta manera Para que el asesino No vuelva a salir De prisión Si no se dan En circunstancias O por lo menos No se rebase ¿No? Esa condena Tras una valoración Evidentemente De la justicia ¿No? Porque la pena Revisable No es que sea Una cadena perpetua Y eso hay que explicarlo Muy bien La cadena La pena revisable Es evidentemente Que la revisan Más adelante El poder Los jueces ¿No? El juece Que lleve el caso ¿No? El juece Bueno Del delincuente ¿No? Que lleve el caso Del delincuente Pero además de eso Esa es la diferencia Con la cadena perpetua Que la cadena perpetua En España No existe Y además No está avalada Ahora mismo En la Unión Europea A día de hoy En ningún país En la Unión Europea Tiene la cadena perpetua Como tal Que es la que Prisión permanente Revisable Enrique Encinas Siempre un gusto Hablar contigo Muchísimas gracias Un abrazo Un saludo Buenas noches Buenas noches Detienen a un hombre Cambia A no ser que queráis Hacer algún comentario Por supuesto Que has levantado La manita Alberto Él como los niños Bueno Se hace así Y además ha acertado Seguro que se lo hace En el comentario Ha acertado La cadena perpetua Es un eufemismo Que no existe Propiamente Porque siempre En los países democráticos No existe Es decir Por ejemplo En el Reino Unido Una pena superior a 20 años Ya se llama Cadena perpetua O en Italia Aquí La presión permanente Revisable No es que la revisen después Es que estamos hablando De que como muy pronto Se revisa A los 25 años Eso es una auténtica Cadena perpetua En cualquier país Democrático Pero es entre 25 y 35 O sea Quiere decir Que se puede revisar A los 35 años Lo cual es muy difícil Que nadie pueda Superar en visión Teniendo en cuenta Que se puede revisar En el sentido De que si los Médicos forenses Expertos en salud mental Dicen que sigue siendo Una persona peligrosa Que no ha redimido Que no ha asumido el delito Que sigue siendo peligrosa Etcétera Pueden solicitar Que permanezca Y a lo mejor puede estar 30 o 35 o 40 años Lo cual en este caso Y para este tipo De delitos No os olvidéis Que la presión Permanente revisable Hubo mucho debate político Y al final Se llevó al tribunal Constitucional Quien la aprobó O sea que este es El único resorte Que tenemos Para este tipo De delitos Entonces yo creo Que lo que hay que hacer En relación a lo que decía El periodista Que ha hablado Es que se aplique Realmente En los delitos graves Exacto O sea que no sea una excepción Sino que se aplique Porque es una pena grave Que corresponde Con circunstancias Excepcionalísimas Bueno vamos con el siguiente Asunto Que si hemos ido subiendo Pero la temperatura Verán ustedes Esta es tremenda Se trata de un hombre Un hombre ha sido detenido Porque estaba abusando Sexualmente De unas criaturas muy pequeñas En torno a los 6 años Eran sus sobrinos Y además de abusar sexualmente De ellos Además grababa Material pornográfico Tenía contenido audiovisual Pornográfico Esto es terrible ¿Verdad? Esto ya Yo no tengo que añadir nada Pero si ahora Lo que les añado Es que la madre Estaba detrás Y si añado Que dando órdenes Y colocando a las criaturas Estaba una madre De 31 años Ahora les doy más datos Es de las cosas más Exectables Que hemos podido comentar Es algo terrible Bueno Aquel animal Un animal no perdió ¿Cómo va a ser un animal? Pobrecito No, no, con respeto a los animales Por favor Un animal siempre por delante Y ya de estas bestias Ni te cuento Bueno Recuerden que además También fue En connivencia con la madre La bebé que viola Que no es Que la madre Lo descubriera Y quisiera proteger A su hermano familiar Y entonces Digamos Sin haberlo permitido Ni consentido Ni participado Pues le diera miedo Denunciar Y dijera Quisiera echar tierra Que es una situación Desde mi punto de vista Denunciable Irreprochable Pero que es diferente Al hecho real Parece ser que ella Si tenía conocimiento Directo Y participaba O ayudaba O colaboraba Y por lo tanto Desde mi punto de vista Es igualmente autora Con el agravante De ser la madre Y por lo tanto Lógicamente No es un mero encubrimiento No es encubrimiento De la madre Es que la madre También era partícipe Y llevaba a cabo Este tipo de actos Yo desconozco Porque no tenemos De lo que dice la noticia Efectivamente No tenemos Como siempre digo El de alguna forma De un dato De una forma Que sea fidedigna Para poder comentar De una forma más exhaustiva O más concreta La noticia Pero en el caso Por ejemplo Determinados casos Como este Si simplemente Ya no solo La ocultación O la cooperación Sino simplemente El dar por alto O dar por hecho O pasar por alto Mejor dicho ¿Sabes? Esa conducta Digo Esa situación De un familiar directo De sus hijos Y que obvio O haga Digo Lo que es De las cosas más Porque es la propia madre La propia La propia madre La que La que de alguna forma Consciente De una forma Consciente ¿Sabes? Que Consciente 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 Y consciente Efectivamente Es decir Las dos Con lo cual Es terrible Es terrible No es lo mismo Que el caso Como se dan En otros Que también hemos comentado También en tu programa De abusos Por ejemplo El caso de Oltra De la señora Oltra En la Comunidad de Valencia De Mónica Oltra De la señora Es que su marido Es que su marido La más responsable De un centro De menores De menores En Valencia Condenado 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 Para que no quede Es como es posible Es como es posible Es decir Y yo no soy No he nacido Con la condición De decir Tan preciosa De ser mujer O de tener La posibilidad De ser madre Es decir Con el arraigo Que yo tengo Tengo hija Tengo una hija preciosa Es decir De poder Sobreponerme A una situación Tan sumamente dura Que vivirá Esa señora O esa madre O por decirla De alguna forma Es decir Para que sea consciente De los abusos Que tenga Sobre sus hijos Y no sea capaz De denunciarlo O no sea capaz Salvo que exista Algún tipo de Amenaza O pues decir Estos niños Van a tener secuelas De por vida Absolutamente Una de las cuestiones Que me llama la atención De esta noticia No solamente Es que él abusara De ellos Sino que Les Obligaba De alguna forma A tocarse entre ellos Y entre ellos Tenían relaciones Propias de la masturbación Porque están Así grabadas Y por lo tanto Imagínate Lo que han normalizado Esos niños Con una conducta Entre ellos Con seis años Y de su tío Y de su madre Y de su madre Pero entre ellos mismos Entre ellos mismos Hacían eso Y tenían esas relaciones Que ya nunca jamás Van a tener un desarrollo Emocional normal Ni una adolescencia normal Porque lo que han vivido ellos Como si fuera propio De su edad Es una auténtica barbaridad Y no pensáis Yo creo Que algo estamos haciendo mal Para que esto En la sociedad Se puedan dar casos Tan solamente Extremos Como el que estamos Comentando ahora mismo Es decir Que la propia madre Sea consciente Y Y va Permíteme Que dé un dato A los telespectadores Lo he comentado En el sumario del programa Pero de esto Hace casi dos horas Bueno una hora y media Casi Por si acaso Se acaban de incorporar Estos niños Al programa Estos niños Podrían estar Siguiendo Viviendo este tipo De abusos Ojo con la observación De Alberto Martín Jamás volverán a tener Una vida Normalizada Que es lo que han Normalizado Bajo el paraguas De la familia Y además Con la figura De un tío Que vete tú a saber Que tipo de relaciones Sobre todo Una madre Bueno Podrían seguir sufriendo La madre También Otra bestia Con nombre de mujer Podría seguir Utilizando a sus hijas Para grabar Este material Pornográfico infantil Y el otro Pues en fin No voy a perder Más saliva Hablando de ellos Y por qué digo Que podría continuar Porque gracias a Dios Bueno en este caso Tengo que decir Que gracias a un dependiente Resulta Que la madre Por llamarla De alguna manera Había vendido Su teléfono O lo había dado Como un préstamo O algo de esto El caso es que Al final Pues no fue a recoger El teléfono Y entonces Lo normal que hacen En este tipo de tiendas De segunda mano Pues supongo Que lo formatean O vaya usted a saber Porque yo No tengo ni idea Pero lo que hacen Es actualizarlo Para la venta Pero Ay caray Ete tú aquí Que de pronto El buen hombre El dependiente Cuando se da cuenta De qué tipo de vídeos Hay en ese teléfono móvil Naturalmente Alerta A la policía Así que estos dos niños Señores Le deben la vida A alguien Que quizá No conozcan nunca Es una pena Lo que no sabremos Lo que no sabremos Y lo que habrá quedado oculto Porque si no hubiera sido Por esta casualidad O si hubiera formateado Y se hubiera borrado todo Esto hubiera quedado Absolutamente En la impunidad Totalmente Y además Quiere decir Que sería lo peor Que no se hubiera descubierto Y por lo tanto Estos niños Seguirían sometiendo Seguirían siendo sometidos A este tipo de De haber raciones Y de abusos A lo mejor de por vida De haber raciones Durante toda su trayectoria Y sobre todo Que monstruos de seres Estás creando Desde el punto de vista sexual En los que Dan por bueno O la validado Hasta por su progenitora Imagínate Hasta por su progenitora Claro, claro Qué horror Dios mío Qué horror Bueno La mujer tiene 31 años Es espeluznante El hombre que abusaba De las criaturas Pero bueno Yo no sé por qué Hace diferencia La noticia La madre también Estaba abusando Porque La madre Era mucho más grave Porque es la madre Esto por supuesto Pero que también participaba Omente Y no denuncia la situación Que siendo su progenitora Además de Es que además Daba órdenes a las niñas Es muy difícil imaginar Claro No, no Es imposible Puede llegar a participar De manera con un Eso ni es madre Ni es mujer Ni es persona Ni es na O sea Na De na Es bajo Y yo estoy de acuerdo contigo Que pongas El énfasis y el acento No en lo del hombre Que se detiene Lo de los dos sobrinos Que no lo pone aquí En la noticia Mira qué bueno Si es verdad No se menciona La madre es el titular Muy bien Ponernos el gráfico Es lo más grave Un magnífico Sí Si no pues Déjamelo Que yo lo enseño yo A cámara Sí Se ve Bueno Detienen a un hombre Por abusar sexualmente A sus dos sobrinos De seis años Y grabarlo en vídeo Y efectivamente No Lo más grave No se expone No hay ningún dato Sobre la madre O sea Yo verdaderamente Me quedé Perpleja Cuando Accedía A la información De la madre Ahí es donde Porque lamentablemente Gente De esta baja estofa ¿Verdad? Enfermos Que utilizan a niños Para satisfacer Sus bajísimos impulsos Lamentablemente Lo contamos Casi todos los días Lo cual pues Es para pensárselo Como bien decía Fernando Fanego Pero ya que una madre Por Dios No De ninguna de las maneras Veintinueve años Él Treinta y un Ellas Las criaturitas Mías Seis añitos Ambos son de origen Húngaro Y españoles La investigación Comenzó Cuando El empleado De la tienda Bueno pues Les Les ha relatado Bueno La madre y el tío Fueron detenidos Los niños Quedaron bajo El cuidado De su abuela Y la investigación Sigue su curso Con la abuela Se han quedado Pero no sabemos Habrá que ver el perfil De la familia Para saber En qué manos Deben de quedar Y los tratamientos Y las terapias Que tienen que llevar En adelante Estas niñas Porque es No sé Algo difícil De imaginar Ni siquiera en el subtítulo Se menciona tampoco La madre Es que yo creo que La conducta de la madre Es la que convalida La confianza Porque cuando tú dices Mi madre está en esto Mi madre apoya Mi madre participa Es cuando tú Valida la situación Que hay Irregular Sobre todo que es un familiar Lo ha dicho Alberto Martín O sea Lo que han dado Por normalizado Y la influencia Que en los siete Primeros años Además Tiene todo el entorno Y de manera muy especial El padre y la madre Y lo que Los seres humanos Aprendemos Nos vamos casi A despedir Con la última noticia Es un vídeo Son imágenes De un inmigrante Vamos a verla Como roba Con total impunidad A un taxista En Barcelona Estamos viendo Ya esas imágenes Por favor Esto es Aquí Aquí lo estamos viendo Este incidente Pues bueno Se suma A una serie De crímenes En Barcelona Incluido El reciente asesinato De un taxista Después de una discusión De tráfico La región Se lo contaba Al principio Del programa Ha superado La media nacional En robos Está generando Unas inquietudes Terribles Entre los ciudadanos De la región Sobre la efectividad De las medidas De seguridad En Cataluña Que son nefastas Como opinión ¿Cuál es la de ustedes? Que lo has explicado Muy bien al principio Cuando has presentado La noticia Por desgracia Esto ya Si es habitual Es decir No es una cuestión Excepcional Es decir La inseguridad ciudadana Que hay en Barcelona Los ataques constantes A taxistas Los robos A turistas De cualquier tipo Es decir En cualquier sitio En lo que es El ensanche En lo que es El Raval Pero también En el centro de la ciudad Es habitual Te da una sensación De inseguridad Y tú has dicho incluso No sé Ni cómo van turistas Porque es verdad Que además Todo esto Yo lo he visto En prensa Y en medios internacionales Es decir Hay mucha impunidad Has visto que se va Un poco al trote ligero Pero casi se va andando Un poco más Un poco más Sí, sí Vamos Tranquilamente En un sitio normal Y había alguien grabando Porque este vídeo Lo ha sacado alguien Si no hay este vídeo No tiene esta difusión Es decir Hay alguien grabando Que no interviene Seguramente diría Oye ¿Para qué me voy a meter en el lío Si mañana este Pues me puede pegar Un navajazo a mí? Yo comentando este tipo de cosas Alberto Yo creo Y María José Y a todos los televidentes Yo creo que esto es A ver No quiero reincidir En lo que he dicho antes Cuando estábamos comentando El anterior caso Pero sí que es verdad Que es un problema Yo creo que social Y sobre todo A nivel político Creo que fundamental Es decir Ya no porque haya ocurrido En Barcelona En Cataluña Es decir Es una ciudad Que se ha incrementado Pasos aguentados Y demás Pero bueno Pero hay una cosa Que se llama política social Es decir Que hay muchísima gente Que se admite Que yo no soy quien Para decir Sí o no Pero sí que Tienes que tener los medios Para poder Soportar La cantidad ingente De inmigrantes Que están recibiendo España Es decir Y sobre todo Que tienes que darle Que les dice Bueno pues no te quiero contar Lo que hay en Canarias Es que pobrecito Canarios Es que nadie comenta Lo de Mogán Nadie comenta La Rambla de Barcelona Tomando un café Me ha pasado Y allí mismo Me levantaron el móvil En las maravillosas Ramblas No puedes dejar nada Yo aquí tengo el móvil En cualquier sitio No puedes ni pasear Hace menos Aquí el bolso El móvil Olvidate Un año y pico Estuve en Barcelona Por temas profesionales Me quedé allí Y estuve con Amigos que tengo allí Que son íntimos amigos Buenas amigos En Barcelona Gente cariñosa Y sobre todo estupenda Fantástica Gente maravillosa 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 en Cataluña Y hasta el propio restaurante Que cenamos una terraza Porque ya había Al estío Era primavera y demás Y nos dijeron ¿Por qué no os ponéis Un poco más al resguardo? Que no estéis en la mitad De la plaza Para de cara A no parecer A ningún tipo de Pues de sustración De la cartera O del móvil O de la situación que había Yo creo que En el trasfondo De todo esto Que dice María José Hay una cosa Que se llama Política social Que depende del ayuntamiento Y depende De la política Que directamente Nos está tomando En consideración Y ahora tenemos Vamos a tener Muchísimos más problemas Léase Francia Para empezar Lamentando Y apenada Verdaderamente Por la situación Que está viviendo Una ciudad Que fue maravillosa Hace tres días Hasta que llegó Esta panda paletos A convertir aquello En un pueblo Que lástima Que lástima Que lástima Porque era una Verdadera ciudad europea Insisto Gente maravillosa Cultura Extraordinaria Idioma Fabuloso Problema Los paletos Que están Al frente De la generalidad Y naturalmente La genuflexión De nuestro presidente Del gobierno Siempre oferente Recuerdan Frente a los nacionalistas Eso Tiene mucho que ver Con esta noticia Señores Nos vamos Pero antes Les voy a dar un consejo No Les voy a llevar Un sitio estupendo Así que vengan Que les llevo Al corazón De la costa Del sol Al hotel Las dunas Es un lugar Verdaderamente Mágico En primera línea De mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado en la salud Y en el bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y de la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud De rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre hotel Las dunas Heart and Spa El más exclusivo De toda la costa Del sol Nos vamos Regresamos El próximo lunes Feliz fin Ah no Que todavía No es jueves Calle 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 Que mañana Tenemos Un programa Sobre Blanqueamiento De capitales Ojo Pedazo de programa No se lo pierdan Mañana Regresamos Muy interesante Muy interesante Y muy actual Gracias Fieles A nuestra cita Aquí en Distrito Televisión Fernando Fanego Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Y Alberto Martín García Muchas muchas gracias Un placer Como es Os lo agradezco mucho Ya lo sabéis Hasta mañana Señores y señoras Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!